Hola, un saludo a todas, todos y todes, en un nuevo programa de Resumen Latinoamericano, que, como ya saben, nos pueden ver en nuestra página web, que lo colgamos todas las semanas, resumenlatinoamericano.org, y en los canales donde salimos habitualmente. En este programa vamos a hablar de Cuba. En estos días que lo hacemos, se va a hacer una nueva votación en Naciones Unidas para, precisamente, volver a luchar para que se acabe el bloqueo contra Cuba, que, desde hace tantos años, más de 60, emplea a Estados Unidos en una batalla injusta, desigual y criminal, habría que decir, contra el pueblo cubano. Sabemos que pasará como siempre, todos los pueblos del mundo dirán, no más bloqueo, y solamente Estados Unidos e Israel van a decir que sí al bloqueo. Y, justamente, Israel y Estados Unidos son los que ahora están bombardeando en Palestina. O sea que son los asesinos de los pueblos. Vamos a hablar también de Cuba porque estuvo aquí, en Buenos Aires, Mariela Castro Espín. Ella es la directora del CENESEX, que es el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba. Ella venía invitada para una actividad, precisamente, para hablar de su trabajo, y vino a la Embajada Cubana, y ahí pudimos disfrutar de una charla y un debate con ella. Y nos emocionó mucho porque lo primero que dijo al tomar el micrófono es un minuto de silencio por el pueblo de Palestina contra el genocidio que está implementando Israel. Así que con Mariela, también acá en resumen, nos sumamos a esa lucha por el pueblo palestino, por su liberación, y a ese minuto de silencio que ahora van a ver en el programa. Ella nos habló de la historia desde que se comienza en los primeros años de la Revolución por la igualdad, por la lucha por la dignidad para las mujeres, por su papel preponderante en la sociedad, cómo su mamá, Vilma Spín, forma el primer código de familias y todas esas leyes que ayudaron a las mujeres y a las infancias en la Revolución. Y también nos ha ido hablando de su lucha por que las diversidades sexuales, sexogenéricas, tengan igualdad y vivan totalmente como una persona más. Eso lo vamos a escuchar a lo largo de esta charla que la firmamos entera para todos ustedes. Vamos a escucharla. Y antes de comenzar, si alguien, por favor, me ayuda con, no sé, para medir un minuto, quiero pedir un minuto de silencio por las víctimas del genocidio, el genocidio sionista, neonazista, imperialista, que está sufriendo el pueblo de Gaza. Por favor, me voy a preguntar. Gracias. 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 ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre! Les quiero contar, no quiero robarles mucho tiempo, pero quería contarles un poco sobre los aprendizajes que he podido hacer desde el CNSEX con relación a las contribuciones que ha hecho la educación de la sexualidad en Cuba, a los procesos de construcción de consensos que contribuyen, que facilitan o aportan elementos al proceso de creación y consolidación de los mecanismos de un país en proceso de transición socialista. Los mecanismos para la construcción de la anhelada democracia socialista. Digo anhelada porque no todo lo que deseamos lo hemos logrado, pero sí hemos logrado muchas cosas y hemos logrado sobre todo aprendizaje, maneras de hacer y maneras de conceptar la participación de nuestra población en toda su diversidad para la construcción de consensos en el diseño de las políticas, tanto en el campo económico como social y de allí para la definición de políticas públicas y por supuesto la actualización del sistema jurídico y legislativo cubano. Empezando por la constitución de la república y con un ejemplo emblemático de estos procesos que ha sido el código de las familias. Es decir, la educación de la sexualidad en Cuba comienza con el triunfo de la revolución, la educación de la sexualidad con el sentido emancipador que coloca esta plataforma amplia que es el proceso revolucionario cubano. La lucha por la justicia, equidad social, por un principio fundamental que es de la solidaridad. Y la solidaridad no es solo todo lo que hemos expresado en el vínculo con los pueblos hermanos con otros pueblos oprimidos es también la solidaridad frente a los micropoderes que operan en las relaciones humanas reproduciendo elementos muy fuertemente establecidos del patriarcado, patriarcado del sistema capitalista que es el que se sigue reproduciendo y dentro de ello también ese patriarcado también pone en dificultades no solamente a las mujeres frente a los hombres a los hombres entre ellos frente a las mujeres sino también a las diferentes expresiones de la diversidad humana que es muy amplia. Entonces, por eso no digo ni siquiera de la diversidad sexual porque la diversidad humana es mucho más amplia e incluye por supuesto el componente sexual el componente de género las opresiones que traducidas desde las imposiciones de una visión binaria de género que no es más que la interpretación cultural de las diferencias corporales de las diferencias corporales marcadas por las características sexuales. Eso, así tan simple dicho tiene deposita tanto en las relaciones humanas deposita tanto de lo que ha sido un anumulado histórico de desigualdades de inequidades de sufrimiento y la revolución cubana no podía quedarse atrás sino solo somos una sociedad socialista que está luchando por la justicia y equidad social plena por la verdadera y plena emancipación del ser humano por la dignidad como uno de los principios fundamentales de un proceso en búsqueda de la atención garantía y reconocimiento primero de los derechos de todos los derechos de toda la persona hay temáticas que no se podían seguir quedando atrás y como mismo avanzamos muchísimo desde los primeros años de la revolución que en el primer año de la revolución se hicieron una cantidad increíble de leyes o sea la radicalización del proceso revolucionario fue impresionante desde los primeros años y realmente se lograron cosas se lograron medidas no se esperaba ni a las leyes Fidel generó un mecanismo de asambleario en la plaza de la revolución y en todas las plazas donde se reunían en todos los espacios donde iba a retroalimentar su guinea con la población en los diferentes sectores sociales bueno pues se lograron cosas increíbles y en el campo de la educación de la sexualidad lo que identifico fundamentalmente son los cambios que se dieron los avances de las mujeres que además las cifras son impresionantes de los cambios que se lograron en la vida de las mujeres de la transformación cultural que se logró para que la sociedad respetara y aceptara y facilitara un cambio significativo en el lugar de las mujeres en la sociedad y no fue incluso en el campo por ejemplo de su participación en espacios públicos en niveles de decisión realmente la mujer cubana ha dado un salto impresionante pero también fue en la vida privada o sea la revolución empezó a erosionar los cimientos del patriarcado no lo ha eliminado eso es realmente es difícil lleva un montón de esfuerzos de iniciativas pero vamos yo creo en buen camino en este sentido pero justamente a partir de los cambios que se dieron en la vida de las mujeres en el reconocimiento de sus derechos en la creación de mecanismos para poderlos facilitar pero sobre todo en los mecanismos de participación que hicieron que las mujeres ganaran en capacidad de autonomía que vinieran sujetos de derechos desde una historia larga y compleja de opresiones de varias formas de opresión sin embargo es desde las mujeres que se logra todo esto que parte la necesidad de hacer políticas de educación de la sexualidad para que sus hijas y sus hijos no vivieran lo que ellas habían vivido fueron ellas quienes lo plantearon en sus plenarias anuales en los años 60 la respuesta que se dio en 1972 por parte de la Federación de Mujeres Cubanas crear un grupo nacional de trabajo de educación sexual que permitiera crear un programa nacional de educación sexual como política una política que sobre todo contempló lo que en ese tiempo las ciencias hegemónicas identificaban como problemáticas de la educación de la sexualidad de la salud sexual y poco a poco a partir de esa experiencia fue que nosotros empezamos desde el Centro Nacional de Educación Sexual creado por la Federación de Mujeres Cubanas primero como grupo de trabajo y 16 años después como una institución especializada del Ministerio de Salud Pública fue que entonces sobre la base de los aprendizajes de las luchas por los derechos de las mujeres que identificamos que ese mismo camino lo podíamos recorrer para incluir también la lucha por el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas LGBT que no se había comprendido en los primeros años de la revolución ¿por qué no se comprendía? porque el mundo era así el mundo no lo comprendía porque las ciencias hegemónicas estigmatizaban penalizaban excluían a las personas LGBT entonces la revolución por muy avanzada que fuera esos temas no los podía introducir incluso con facilidad porque intentos se dieron porque la misma Federación de Mujeres Cubanas cuando bueno su presidenta cuando se estaba discutiendo ya trabajando en la redacción del Código de Familia que fue aprobado en 1975 después de un largo proceso de consulta popular había propuesto a la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas que en el artículo de matrimonio no se hablara de hombre y de mujer si ellos se hubiesen comprendido en este momento en Cuba nuestro país hubiese sido el primero en aprobar lo que después se reconoció como lo que se llama el matrimonio igualitario entonces pero que quiere decir no estaba el momento dado para que la población cubana lo entendiera durante 16 años estuvieron trabajando con el liderazgo de la Federación de Mujeres Cubanas con la publicación de libros de autores de la República Democrática Alemana y otros que ayudaban a comprender todos estos elementos que desde el punto de vista científico podían ayudar a crear un programa científico de educación de la sexualidad una política basada en elementos científicos en todos los aportes que hasta ese momento se habían hecho pero no se habían socializado suficientemente fíjense que en 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría ya había despatologizado la homosexualidad pero no es hasta el 17 de mayo de 1990 en que la Organización Mundial de la Salud lo aprueba su despatologización en su asamblea general donde están todos los ministros de salud de los países que forman parte del sistema de Naciones Unidas entonces mira como también en esos ámbitos a esos niveles el consenso se demora en poder lograr un cambio significativo entonces claro era poco tiempo para que pudiera introducirse estos temas pero intentarlo estaba muy bien y eso lo que daba la medida de cuánto más había que seguir haciendo y la educación sexual era una herramienta fundamental en este sentido y se trabajó mucho se publicaron libros en 1979 se publicó un bestseller que fue el hombre y la mujer en la intimidad del médico sexólogo de la República Democrática Alemana Siegfried Schnabel y en ese libro por primera vez una voz autorizada afirmaba que la homosexualidad no era una enfermedad no es una enfermedad y eso ayudó a muchas personas a quitarse culpas a muchas personas que no entendían lo que le pasaba que aceptaban todo lo que la cultura había depositado de manera despectiva sobre ellos y ellas y entonces bueno y ellas también entonces en fin que el asunto es que lo que quiero transmitirle es que los procesos de construcción de consensos son complejos incluso incluso a nivel científico las mismas ciencias ponerse de acuerdo hasta que no entran las ciencias sociales y humanísticas en el análisis de estas realidades no empieza a cambiar ese enfoque biologicista médica este bueno médico sanitarista y muy estigmatizante que era una de las razones que ayudaban a establecer con tanta fuerza el estigma que había sobre estas personas entonces por eso fue un acto de justicia tan importante que nosotros empezamos a celebrar en el año 2007 y ya después del 2008 se convirtieron en jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia eso nos permitió esas celebraciones anuales con componentes académicos comunitarios comunicacionales artísticos introdujimos incluso una intención performática a través de la conga cubana contra la homofobia para ayudar a llamar la atención de la población sobre la necesidad de reflexionar sobre una realidad que la revolución debía cambiar y si ayudó y en los años se fueron viendo la manera en que ya la gente hablaba más libremente del tema con posiciones diferentes pero las campañas comunicacionales nos ayudaron muchísimo a que la población cubana se fuera sensibilizando con estas situaciones en las que se reproducían formas de discriminación y exclusión y segmentación social que no compaginaban con el espíritu humanista de la revolución y esa fue nuestra intención como también entre el año 2001 2002 las personas trans que eran pacientes en nuestra institución en una relación vertical de la autoridad que da la medicina sobre el paciente le propusimos una relación horizontal en la que se formaran como promotoras y bueno eran trans femeninas promotoras de salud sexual para la prevención del VIH porque ella era un tipo de actividad legitimada que desarrollaba el Ministerio de Salud Pública con los grupos de hombres que tienen sexo con hombres entonces ella era aceptada y era la manera de introducirla en un tipo de actividad en la que pudiera cambiar la percepción que la población tenía sobre ella en que eran personas enfermas de mala vida de no sé cuántas cosas que decían y de mitos que había generalizado y esto ayudó muchísimo a que empezaran a mirarlas con otros ojos pero no sólo eso después les propusimos formarse como activistas con los derechos sexuales empezamos a dar formación y capacitaciones ya no sólo a este grupo de personas trans que ahora es un grupo importante de la sociedad civil vinculada al CNSEX y dentro de poco seguramente será aprobada ya como una organización de la sociedad civil que se llama Trans Cuba muy amplia tiene activistas en todas las provincias del país y el trabajo que hacemos con estas personas realmente está dando resultados muy importantes cada vez tienen una capacidad más autonómica de gestionar sus propios proyectos sus propios fondos y las actividades que desarrollan en todo el país tanto con las comunidades como con la formación de nuevas activistas y realmente la intención inicial que yo tenía con esa idea era la de primero crear bases sociales para estos proyectos de transformación que hemos logrado después con la constitución y el código de familia y también cuando se diera ya la posibilidad de que se organizaran como grupo de la sociedad civil y estuviesen preparadas y que las personas hicieran ellas eso de no el lenguaje en general a veces me penetraba entonces si lo digo mal me lo digo me perdono pero estas mismas personas hay que buscar recursos estas mismas personas con las capacitaciones que se les fueron dando año tras año ya ellas están en capacidad de armar sus propios proyectos que presentan el sistema de Naciones Unidas adquieren sus fondos pero además ya están participando ya mismo en la gestión con el partido con el Estado para convertirse en organización en la sociedad civil reconocida legal menos entonces nos da la satisfacción que un trabajo de años porque esto no se hace un día para otro fue generando capacidades capacidad de una mayor capacidad para su ejercicio de ciudadanía para su autogestión y además su capacidad de colaboración porque siguen colaborando con varias instituciones sobre todo dentro del sistema nacional de salud de donde nació esta experiencia y así surgieron otros grupos y así hemos creado unas redes comunitarias que han sido muy activas y donde realmente la que más la que ha sido más destacada ha sido esta de Transcubo y la de mujeres lesbianas y bisexuales son las que más se han destacado en los años pero poco a poco subió en un momento y han terminado muchos otros grupos la idea de formarlas como grupos no surgió de nosotras nosotros quisimos formarlas como promotoras de salud después activistas la idea de formarse con un nuevo grupo vino de un grupo de mujeres lesbianas de Santiago de Cuba que me escribieron pidiendo que les atendiéramos y poco a poco se fueron conformando como grupo y a través de los talleres de participación es que han ido encontrando maneras de identificar los grupos sus propios estatutos y su plan de actividades de cada año o sea como mismo se hizo con las mujeres o sea no inventamos nada tomamos un referente que había sido exitoso en el proceso revolucionario y lo llevamos para atender otras desigualdades otras inequidades que se seguían reproduciendo en el contexto de la revolución y eso nosotros decíamos no es posible es inadmisible y tenemos que trabajar no es culpa de nadie es la historia son los legados de dominación que se han heredado y que estamos transformando porque ese es el sentido de la revolución transformar la sociedad y para transformar es complejísimo porque no siempre se tienen las herramientas no siempre hay un consenso en la claridad de lo que hay que hacer a veces se plantean cosas muy avanzadas que en un momento determinado no se comprenden por toda la población y eso requiere que hagamos un trabajo riguroso sostenido permanente de en el campo de la educación y de la comunicación y donde las experiencias latinoamericanas de otras organizaciones del activismo los movimientos sociales de partidos que han tenido un papel de vanguardia en este sentido también para nosotros han sido referentes muy valiosos de los que hemos aprendido y especialmente de aquí en Argentina donde había un grupo de activistas y políticas de las que nosotros hemos aprendido y con lo que hemos tenido este vínculo muy estrecho incluso de los cambios legislativos que se hicieron aquí en Argentina para nosotros fueron muy importantes para ir moviendo las cosas todos los elementos renovadores que se introdujeron en la reforma constitucional de 2019 en el código de las familias pero también en el código penal procesal en la nueva ley de salud que vamos a aprobar en diciembre donde se refugia se refuerzan y se apoyan de manera complementaria ya los derechos que llegaron a ser a nivel constitucional blindados en la constitución o sea los derechos de las personas LGBT de las mujeres o sea de las personas ancianas de las infancias sin desconocer sin desconocer que el patriarcado pone dificultades a través de sus mecanismos de opresión lo mismo a las mujeres que a los hombres lo que pasa que a las mujeres y además y a toda la sexualidad no hegemónica entonces nosotras cuando trabajamos la educación sexual y los temas de género no solamente trabajamos la problemática de las mujeres trabajamos también la problemática silenciada de los hombres como le llama una colega argentina la problemática silenciada porque los hombres no se reconocen con problemas parte del legado patriarcal es que el hombre es todopoderoso y que sus genitales son todopoderosos y que cuando uno no funciona se ha caído el mundo y ya no son hombres y además no son robots y entonces hay muchos mitos que están depositados en todo el arquetipo masculino los arquetipos de la masculinidad hegemónica que también hay que trabajarlo porque luchando por los derechos de las mujeres desde todos los aportes de los movimientos de mujeres y los movimientos feministas en su historia nosotros no nos ponemos a pelear con los hombres ni culpamos a los hombres porque los hombres también son víctimas de ese modelo de ese diseño desde las clases explotadoras entonces donde además ponen se han diseñado históricamente políticas sexuales que ponen a la sociedad a cada persona o cada grupo en un lugar conveniente y cómodo para las clases explotadoras pero si no miramos eso nos ponen a pelear entre nosotros nos ponen a considerar los enemigos a los hombres y a las mujeres se ponen a considerar enemigos a los diferentes grupos que han ido segmentando porque esa ha sido una fórmula histórica de las clases dominantes particularmente del neoliberalismo segmentar las luchas populares en grupos en los que después no hay posibilidad de conciliación y en lo que además nos ponen a luchar por los dineros de proyectos de las mismas fundaciones que vienen de un gran empresariado que los ha explotado siempre y después son los buenitos que se convierten en fundaciones como lo aprendí muy bien en uno de los libros de mi amigo Néstor Coa que está aquí presente y entonces todas estas cosas todo lo que pasa en las sociedades se atraviesa en todas las realidades humanas incluyendo las sensualidades históricamente de los cuerpos las identidades fueron utilizadas por las clases explotadoras y establecieron así sus políticas sexuales y de repente les convenía que el manseo desde pequeño tenía que aprender con un hombre griego a hacerse hombre y a disfrutar el placer y muchas otras cosas más después las políticas cambiaron y entonces era la heterosexualidad impuesta entonces todo es en función porque en determinadas etapas de los griegos se establecían estas políticas sexuales porque se la pasaban en guerra 20 años conquistando por aquí y por allá y tenían que tener a los hombres contentos entre ellos y entonces había que educar e imponer esos patrones estoy haciéndolo con una hipersíntesis porque eso es mucho más complejo pero después no después de después de hablar de necesitar la mujer que estaba recluida y subordinada de camarera en el hogar después la mujer tenía que ir a la industria porque en ese momento la burguesía necesitaba que la muera las mujeres trabajaran y entonces estoy poniendo así un pinceladita de cómo los contextos históricos van cambiando y las clases dominantes van ajustando sus políticas sexuales a sus intereses entonces el socialismo lo que queremos hacer el socialismo porque estamos peleando para lograrlo porque cualquiera puede decir no Cuba no es un país socialista bueno Cuba está luchando matándose por lograr una sociedad socialista porque es la única manera en que vamos a lograr la plena soberanía la plena independencia la plena emancipación del ser humano pero para hacer socialismo hay que hacer transformación cultural y la transformación cultural se logra sobre todo a través de la educación y de la comunicación que es otro de los recursos de socialización del conocimiento y desarrollando empresas deseo avistarme para que me calle para mí ahora no sé cómo apagarlo todas las veces usted encuentra con eso entonces lo que le 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 si no lo paro entonces lo que le quería transmitir que por ahí va nuestras búsquedas por ahí el proceso este que hubo ya entre los años 2008 2009 2010 en los que se sometió a crítica de la población la política del Estado de la revolución la política del partido o sea la indicación era cuestionar que no nos gusta que debemos cambiar y después decir cómo quieren que se cambie y eso fue un ejercicio muy democrático que fue realmente nos hizo sentir muy felices porque estábamos todas las personas participando en el proceso de construcción de la política de adecuar la política a las nuevas circunstancias que estábamos viviendo que tenían su complejidad en ese momento ahora tienen otras complejidades y otras circunstancias y también nos exigen seguir trabajando mediante mecanismos cada vez más fortalecidos de participación popular en la toma de decisiones políticas y legislativas y en la creación de los mecanismos sobre todo territoriales para que todo esto funcione porque nosotros estamos ya en un momento en que estamos diseñando con mucho rigor científico ya las políticas los programas los proyectos pero nos están faltando componentes en los que hay que definir desde el principio los indicadores para su monitoreo y evaluación de la asignación de presupuestos con más precisión para que no se derroche porque mientras más pobres hay cuantos mejores que tener que planificar y entonces y más cuantos de pobres queremos distribuir equitativamente los panes y los peces entonces eso exige que se enfrente la corrupción que se enfrente los mecanismos que desvían los recursos que deben ir al pueblo entonces bueno pues este ha sido el proceso de estos últimos tiempos yo creo que a ese nivel estamos bastante fortalecidos identificando lo que nos falta identificando brechas que todavía brechas de equidad que todavía no hemos logrado cerrar pero también nos vamos dando cuenta de que en esa intención de fortalecer el gobierno territorial nos está faltando por ejemplo capacitaciones que hay que desarrollar porque es que no sabemos administrar a mi me dicen ahora que voy a ser administrar bueno solamente lo sé porque soy director de una institución y he ido aprendiendo dándome pobotazo pero que se dio que me va una empresa dirigí una empresa pero me la vamos a ver loca y la revolución es atrevida la revolución es osada cuando el pueblo toma el poder lo toma y vamos aprendiendo por el camino y eso es lo que pasa entonces estamos poniendo los retos muy valiosos retos muy importantes que van hacia el ideal del país que deseamos pero el camino es complejo y no se resuelve no se crean esos mecanismos con facilidad y eso es un tiempo que nos estamos dando aprendizaje que estamos haciendo y se van creando regulaciones y después esto no funciona fue necesario introducir este la nuevos actores económicos incluyendo los de las MIPIME que tantas discusiones han provocado porque quienes dicen que estamos volviendo capitalismo no no porque además en un mundo fuertemente capitalista y además en una fase feroz imperialista el socialismo no sobrevive de manera aislada aunque bastante que tratan de aislarnos pero no sobrevive entonces tiene que ir creando fórmulas de sobrevivir ante determinadas circunstancias pero esto se debe hacer sin abandonar el trabajo ideológico de todos nuestros pueblos porque entonces en vez de construir el proceso de transformación cultural que pueda ayudar a la formación del nuevo sujeto político de esta etapa de transición socialista que estamos viviendo vamos entonces a reproducir los clásicos mecanismos explotadores capitalistas entonces esa alerta está dada a mi me encanta de la población cubana que discutimos todo lo cuestionamos todo en las redes sociales hay tremendo alboroto de discusiones muy interesantes y eso permite retroalimentarnos de por donde van los criterios de la población no solamente las redes sociales porque todo el mundo no está en las redes también a nivel comunitario y en eso están trabajando muy fuertemente las organizaciones de masa en los debates comunitarios así que en fin les quería contar así muy a lo rapidito por donde van estos que a mí me gusta identificar como proceso de construcción de consensos para la transición socialista en la etapa que estamos viviendo con todos los desafíos nuevos que estamos enfrentando de nuevas formas porque son el mismo acoso permanente del imperialismo contra cualquier experiencia socialista pero en cada momento de la historia y en cada país se vive de manera peculiar por tanto nadie nos puede decir como tú resolviste esto por lo otro no nosotros estamos viviendo situaciones nuevas situaciones nuevas pero tenemos una gran fortaleza que es la cohesión del pueblo en torno a los principios de la revolución y el proyecto revolucionario incluso de personas que emigran hacia el exterior con necesidad económica o necesidad de unificación familiar reunificación familiar mantienen su apego a ese proyecto revolucionario y lo apoyan desde afuera y eso realmente tiene mucho valor y tenemos también algo muy valioso entre los líderes más importantes del proceso revolucionario cubano que comenzó realmente con las luchas independentistas de 1868 y hay dos figuras claves Martín y Fidel hay una continuidad histórica hay un hilo lógico histórico que estos líderes fueron capaces de traducir y transmitirle a nuestro pueblo y tenemos los mandamientos de la revolución que nos dejó el comandante y por eso vamos a seguir luchando muchas gracias y nos despedimos de este programa hasta la próxima semana con más información y más luchas de los pueblos Banco Credit Cop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Cop cooperativo la banca solidaria sindicato de visitadores médicos asociación agentes de propaganda médica de la república argentina asociación de trabajadores del estado central de trabajadores argentinos de la república